Yo cargó Con lo que sabes Vos haces bien Lo que podés Pero nada Tus manos En mi timidez En mi anunciada Insensatez Se derrama Nadie puede Ver mejor En mi oscuridad Nadie puede Ver mejor Verte despertar Del sueño De los dos Derrotas Dejando Un tendal Un silencioso Bacanal De miradas Después de todo El temporal Tu calma Viene a descifrar La jugada Nadie puede Ver mejor En mi oscuridad Nadie puede Ver mejor Verte despertar Del sueño De los dos Dormin兩 De los dos De los dos De nada De los dos El De los dos Gracias por ver el video.